Manuel Jaimes, asesor de seguros y fundador de tu agencia de seguros.co, está con nosotros, un paisano amigo. Tenemos una alianza estratégica entre el venezolano Colombia y tu agencia de seguros.co. Así que bueno, la más cordial bienvenida a nuestro amigo y pana Manuel Jaimes. Bienvenido al venezolano Colombia, Manuel. Hola José, muchas gracias nuevamente por permitirme participar y en nuestra empresa en el diario y en las entrevistas que estás haciendo semanalmente, estar posicionándonos siempre con nuestros conocimientos y con nuestra información disponible siempre para todos ustedes y toda la audiencia que nos va a acompañar el día de hoy. Además, gracias Manuel. Además hay algo clave en esta conversación que vamos a sostener es que tú eres experto en el área de seguros. Estás en Bogotá, eres paisano y eres amigo de venezolano Colombia. Así que ya voy con todos. Manuel, vamos a hablar hoy de los seguros médicos de viaje. Cuando nosotros hablamos de un seguro médico de viaje, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso de un seguro médico de viaje? Bueno, José y toda la audiencia que nos acompaña, el tema del seguro médico de viaje se ha vuelto en momentos donde inició la pandemia una necesidad clave para todas las personas. El seguro médico de viaje es un plan de asistencia médica. Siempre me gusta aclarar la palabra asistencia porque no es un seguro internacional. Son cosas muy distintas. Una cosa es el seguro médico de viaje y otra cosa es el seguro médico internacional. El de viaje es aquel que acompaña a un pasajero o un viajero que sale por días puntuales de su país de residencia. Ejemplo, Manuel viaja por 15 días a Venezuela y compra un seguro médico para que lo cubra durante esos 15 días en caso de una emergencia, de un accidente o de alguna situación que se pueda presentar. No solamente médica porque también puede pasar lo que nunca deseamos que es la parte funeraria. Esto seguro de asistencia médica en viajes incluye lo que es la atención médica por accidente, atención médica por enfermedades que se presenten durante el viaje. No enfermedades que ya yo me llevé para allá y quiero tratármelas allá. No, enfermedades que se presenten en el viaje y la repatriación funeraria en caso de fallecimiento. Prácticamente los tres pilares importantes del seguro médico de viaje. Lo otro que existe es el seguro médico internacional, que no lo debemos confundir. El seguro médico internacional ya es un seguro, una póliza de más fuerza. Hablemos de un millón de dólares en valor asegurado. Una póliza que te la puedes llevar por un año completo a cualquier país del mundo donde vivas y en cualquier país va a funcionar. Que también es un seguro médico. O sea, ambos son seguros para atención médica, solo que tienen este alcance diferenciado. Solo que el de viaje es como más básico y el de internacional es más poderoso en valor asegurado. Se habla ya de 500 mil dólares, un millón de dólares. Valor asegurado grande que puede aguantar un tratamiento de cáncer en cualquier país, programado incluso. Programado. Pero en este momento el tema de tratar es el seguro de viaje, que es el que atiende los imprevistos. Que te acompaña durante el viaje en un imprevisto. En un imprevisto. ¿Y por qué es importante tener un seguro médico de viaje, Manuel? Porque es un costo más. Además, voy a viajar, que ya es un costo, y además adicionalmente un seguro médico de viaje. Es importante. Sí, parte de nuestro trabajo es eso. Es darle a conocer a la gente lo importante que es el costo de un gasto médico en otro país. No lo conocemos. A veces no lo conocemos. Hemos tenido en nuestros ocho años en Colombia de experiencia casos de compañeros que viajan. No, voy por 15 días a un momento a Estados Unidos, que voy a mirar unas cosas en Miami. Y una apendicitis en Miami puede representar a veces ni siquiera el cupo que puede tener una tarjeta de crédito. Total. Hay gente que le ha tocado, pues, de repente vender un tarro. Le ha tocado buscar un familiar, un amigo que mande un dinero, una transferencia. Porque los costos clínicos en otros países, llámese Estados Unidos, llámese España, sin ir muy lejos, Venezuela. O sea, los costos clínicos en Venezuela también están ya dolarizados. Y no lo sabemos, no lo tenemos claro. Y una apendicitis no sabemos cuándo nos puede dar. Una intoxicación. O sea, hay temas que escapan de nuestro bolsillo. Yo siempre lo digo, esto queda a elección de cada viajero, por ahora. Sin embargo, se están algunos gobiernos, por el tema de la pandemia, implementándolo como un requisito obligatorio para ingresar al país. Y al final de todo, lo que se busca es que alguien tiene que pagar el gasto clínico. O paga el pasajero, si tiene capital suficiente para cubrir el costo. O paga el seguro. Pero al final ninguna clínica en un país como Estados Unidos o en Europa, ninguna clínica es gratis. O sea, es una figura que nos cuesta a veces explicárselo a los viajeros. Porque sí, es un costo que encarece el turismo o encarece el viaje de trabajo. Pero, ¿qué es más caro? ¿Enfermarse o no tenerlo y que pase algo? Como decía Gilberto Correa, ¿no? Es mejor tener que necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Existen planes de seguro de viaje por cortos días. Existen planes de seguro de viaje de valores pequeños. Desde, inclusive, en tres dólares diarios, dos dólares diarios por viaje. Pero va a depender también de cuánto cubrimiento tenga, ¿no? Obviamente, mientras más económico, pues menos cubre. Sí, esa era justamente la próxima pregunta, Manuel. Importante este punto, porque a la hora justamente también de precisar y hacer la planificación financiera de mi viaje, está este costo, que ya tú muy bien lo has dicho, es una necesidad realmente. Más allá de la obligatoriedad o de alguna norma de algún país, es una necesidad. Y da tranquilidad poder viajar con un seguro de viaje, porque, bueno, podría estar en riesgo tu vida. Pero, ¿qué alcance tiene este seguro médico? Vayamos primero al seguro médico. ¿Qué alcance tiene? ¿Un dolor de muelas? ¿Un apendicitis? ¿Qué alcance puede tener? Al seguro médico de viaje, el alcance principal es los gastos médicos por una enfermedad o por un accidente, ¿ok? El alcance puede llegar a ser 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares. O sea, dependiendo del plan que contrate la persona, ¿ok? Lo importante es que esto también cubre, ¿ok? Aquellas emergencias por la parte de fallecimientos, lo que llaman la repatriación, que es bastante costoso. Y lo otro que cubre es ese acompañamiento a través de especialistas en ese país. O sea, por ejemplo, hace un tiempo tuve un caso de una persona que extravió el pasaporte y estaba en Dubái, en Dubái, y no sabía qué hacer porque extravió el pasaporte. Esta empresa de seguro de viajes le dice, mire señor, acérquese a tal lugar, vaya a tal lugar. Fíjate que no se enfermó. O sea, en ningún momento tuvo una enfermedad, pero hay ese acompañamiento en un país donde desconoces cómo se mueve. Entonces, es un acompañamiento ante un siniestro, ante un siniestro, que así se llaman en los seguros, te acompaña y te ayuda y tienes un seguro, exactamente, una garantía de poder ayudar. Tienes un respaldo de dinero para cubrir atenciones médicas por enfermedad o por accidente. Enfermedades que estén previas al viaje es un tema que toca tratar con cada persona porque existen personas que ya son obesos, por ejemplo, o personas que ya son hipertensos, que ya son diabéticos y esas personas viajan. Entonces, si se les presenta algo en el país de destino sobre esa enfermedad que ya tienen, el límite del seguro es muy chiquito, o sea, es muy bajo, pero existe la posibilidad de que la persona antes de viajar nos diga, mira, si yo sufro de diabetes y se le puede como vender un valor adicional para que le cubra esa enfermedad que ya tiene. Porque realmente los seguros están hechos para cubrir lo imprevisto, lo incierto, el riesgo. Y es por el tiempo del viaje. Por ejemplo, voy a viajar, no sé, 15 días a Ecuador, a Quito, por 10 días. Entonces, yo contrato un seguro médico de viaje por esos 10 días. Así es. Así es. Hay gente que viaja frecuentemente, pues yo le recomiendo que compremos un plan que sea anual y que va restando los días en la medida que va viajando. Sí. Así se evita el gasto uno a uno porque, pues, le puede salir más costoso si compra 8 o 6 seguros al año. Y hablemos de costo, a propósito de lo que estás señalando. Una familia, por ejemplo, papá, mamá y dos chamos, dos hijos, en ese caso, ¿eso favorece que el costo, por ser un plan familiar, sea más económico? Y más o menos, los valores. ¿Qué tanto me puede incrementar? ¿Un 20, un 30% de mi presupuesto de viaje? No, no, no. No tanto, no tanto, sí. El costo por grupo familiar, sí, se puede como mirar. O sea, hay que mirar porque va a depender de las edades del grupo familiar. Correcto. Sobre todo en las edades jóvenes, menores de 20 años, se hacen siempre descuentos y eso. Cuando el grupo familiar ya son adultos, de pronto mayores de 60, ahí es difícil conseguir tarifas especiales. Entonces, el costo puede ser por persona, por día, promedio entre 3 y 4 dólares. Por persona, por día. Por día. Manuel, muy bien esa referencia que nos estás dando, Manuel. Si lo comparamos, yo creo que cuesta lo que puede llegar a costar un taxi en un día en alguna ciudad o incluso un café en un viaje. Manuel, ¿y cómo funcionan estos seguros de viaje? Estoy en Quito, voy de nuevo, estoy en Ecuador. Y de pronto, un dolor que podría ser apendicitis y estamos en el hotel. Ahí, ¿qué ocurre? Hay un número, tú le entregas, que naturalmente vamos a contactar a Manuel, a tu agencia de seguros.co. Entonces, tú entregarías naturalmente toda la documentación, dónde llamar, etcétera, ¿no? En el país. Sí, es correcto. Se entrega lo que se llama el voucher, o sea, o la carátula del plan de asistencia o el plan de seguro. Ese voucher detalla los números de casos de emergencia en cada país. A veces pasa, por ejemplo, que la persona está en Quito, pues ahí hay un número directo en Ecuador para que no tenga que hacer una llamada internacional aquí a Colombia o no tenga que hacer una llamada internacional al país donde le toque llamar. Siempre damos un número del país donde va a viajar. Si va a Perú, un número de Perú. A Quito, un número de Ecuador. Esa persona llama inmediatamente, notifica su malestar, su síntoma, su dolor, y ahí la compañía le va a decir, listo, quédese en casa, vamos a enviarle una ambulancia para que lo traslade a un hospital. O la compañía le va a decir, denme un segundo, vamos a mirar el hospital más cercano, o bueno, perdón, la clínica más cercana, y lo vamos a llevar a la clínica más cercana, y allí le va a entrar por urgencia. O sea, siempre todo tiene que ser coordinado por medio de la compañía de seguro, ¿ok? Esto no es un seguro, esto no es un seguro como quizás en algunos casos nos acostumbramos a incurrir en el gasto, y luego entonces llamo al corredor para que me haga el reembolso. No, esto no es así. Estos son servicios que se prestan en coordinación con la compañía de asegurador. Correcto, sí, sí, o sea, digamos como multidisciplinario, entre varios actores ahí funcionando para atender. Eso es, incluso las compañías ya han habilitado WhatsApp para que se comuniquen directamente con la aseguradora por WhatsApp, disculpe, mire, tengo un dolor, tengo una alergia, tengo un dolor de estómago fuerte, y la compañía inmediatamente por WhatsApp le dice, diríjase a la clínica, ta, 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 ubicada en Quito, y allí le van a recibir con el número de identificación de su pasaporte. Ya inmediatamente, por el otro día, la compañía de seguro está llamando a esa clínica en Ecuador y diciéndole, mire, por ahí va a llegar el paciente Pedro Martínez y va a entrar por urgencia por dolor estomacal. Entonces, ya ahí esa coordinación hace que la logística sea sin ningún costo deducible, sin ningún costo, digamos, que tenga que asumir el asegurador. La verdad, Manuel, que yo escuchándote y frente a un viaje inminente, esto es, más allá de una medida, repito, de un gobierno, esto es una necesidad y una tranquilidad de poder viajar, y más en este contexto de la pandemia, porque imagínate que nos vayamos de viaje y de pronto, como dicen los científicos, el COVID va a seguir por varios meses más y de pronto da COVID. Sí, 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 es un tema que siempre ha existido, o sea, el riesgo médico, el riesgo de la salud siempre ha existido. Hemos tenido casos de intoxicación, hemos tenido casos de gente que le da un infarto, incluso, estando solo en otro país. Es un tema de, pienso yo, como de cultura, como ciudadano, sin necesidad incluso que el país nos lo exija. Sí, exacto, por eso, por eso. A veces viajamos pensando, bueno, es que allá en el país de destino, pues yo tengo a mi cuñado, tengo a mi suegra, tengo a mi suegra. O el hospital es gratis, por ejemplo, el hospital es gratuito. Sí, pero entonces le estamos cargando de repente un gasto a la familia que la familia tampoco lo tenía previsto. Y además, otro tema, que a veces aleatoriamente, imagina el contexto de ahora, estás llegando al control migratorio y de pronto el oficial te dice su seguro de viaje, llegando a Madrid, por ejemplo, nada, torta en la cara, mira, yo no tengo seguro de viaje y eso puede significar una inadmisión al país, porque se dé casos. Sí, sí, ha pasado, ha pasado y en esos casos a veces nos toca salir corriendo nosotros a expedirle la póliza y enviársela por correo. Pero la póliza no inicia al mismo día, inicia al día siguiente. Al día siguiente. Entonces, esas horas le toca a la gente quedarse esperando hasta que el día siguiente la póliza ya esté activa y pueda identificarse nuevamente. Es un tema. Siempre recomendamos este plan de seguro de viaje tomarlo uno o dos días antes del viaje. La verdad que Manuel, te agradecemos nuevamente este contacto con la audiencia del Venezolano Colombia. Hemos conversado con Manuel Jaime, fundador. Arriba dice muy bien, tu agencia de seguros.co www.pana y experto en seguros. Manuel, tus contactos, porque hay muchas preguntas, muchas preguntas para que la gente pueda contactarte. Gracias, José. Gracias por la invitación. Y sí, cada caso es diferente. Las edades de las personas son parte del costo, del riesgo. La gente más joven, el seguro es más económico. El más adulto es más costoso. Y los datos de contacto, bueno, nuestra página web www.tuagenciaseguros.co y ahí van a tener un clic con acceso directo a WhatsApp. Ahí está nuestro número telefónico de la oficina y las direcciones también de nuestra oficina. Estamos ubicados en Bogotá. Y mi WhatsApp personalmente es 318-525-6158. Igual estamos para servirles. Somos un equipo que estamos atentos a atender a todas las personas que nos contacten y darle la asesoría que estén buscando. Así es. Bueno, Manuel, hasta la próxima oportunidad. La próxima semana vamos a estar nuevamente conversando con Manuel Jaime de tu agencia de seguro.sevo. Todas las preguntas pueden hacerlo aquí en la parte de comentarios. Gracias. Un abrazo, Manuel. Chao. Hasta luego, José. Gracias. Chao. Chao, Dixia.